Cuando ya ni ganar le divierte, entonces algo pasa con usted. Grupo Trascender lo conforman Jugadores Anónimos, es un grupo de hombres y mujeres que comparten experiencias con la esperanza de ayudar a otras personas a resolver sus problemas con el juego, a través de las sesiones realizadas con el grupo Jugadores Anónimos y acuden con la idea de controlar el juego que es su gran obsesión como jugador compulsivo. Marta, jugadora compulsiva, anunció que cumplen 6 años como Grupo Trascender y celebrarán con conferencias del 25 al 30 de enero. Estamos celebrando nuestro sexto aniversario, que va a ser en la semana de unidad del 25 al 29 de enero. Empezamos con la semana de unidad y el cierre lo tenemos el día 30 de enero. El cierre, la semana de unidad la vamos a tener aquí en nuestro grupo Trascender, que está ubicado por la calle Allende 1020 en el local número 4. En la semana de unidad será un horario de 7 a 8 de la noche y los integrantes de Trascender disfrutarán de conferencias y pláticas. Vamos a tener psicólogos que nos van a acompañar en la semana de unidad. Cada día va a ser un expositor diferente. Va a ser diferente, va a haber temas diferentes. Se va a tratar el tema de ludopatía, se va a tratar el tema de valor terapéutico de los 12 pasos. Vamos a tratar el primer paso de la recuperación, que es la aceptación y vamos a también ver un paso, el primer paso de la unidad. Vamos a tener este apadrinamiento como necesidad vital. Por su parte, Berta dijo que los jugadores compulsivos se clasifican en varias formas que no se pueden controlar. Se denomina ludopatía. Y además, el juego compulsivo acarrea problemas financieros, familiares, emocionales, de salud. Está bien cierto y comprobado que la ludopatía, si no es tratada, puede llevar a la persona que la padece, pues a la locura, la cárcel. ¿Cuánto más estás dispuesto a perder? Si piensan así, tienen problemas con su manera de jugar. Solo la persona que padece la ludopatía lo debe de querer, aceptar y dar su primer paso, que su primer paso es ese, aceptar que es una persona que tiene una forma incontrolable de jugar. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.